Noticias 24 Carabobo, reporta titulares Maduro informó que los sospechosos de atentados en comercios de Maracaibo están plenamente identificados 8 heridos tras accidente en La Victoria, Estado, Aragua Comenzó la entrega del bono Patria Libre y Soberana en 88 Bolívares 6 EPC esclareció homicidio en La Dolorita Polivalencia prendió a un hombre por presunto abuso sexual en contra de su hijastra de 10 años Corpo alegará el corte programado en los municipios San Diego, Los Guayos y Puerto Cabello Ciclista falleció en el túnel de la Cabrera Venezuela anunció cambios en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol El soliano tres veces campeón del mundo Betulio González era exaltado al salón de la fama del boxeo latinoamericano Europa League, Manchester United, deja en el camino a Barcelona Para obtener más información puedes visitar nuestra página web Noticias24carabobo.com y en redes sociales como Noticias24carabobo